Guadalajara, la primera abolición de la esclavitud en América. Yo soy Monce, esto es CNDH TV. ¿Cuántas canciones tradicionales mexicanas que traten sobre Guadalajara se les vienen a la memoria? Pero ninguna habla sobre el papel que tuvo esta ciudad en la abolición de la esclavitud en México. A principios del siglo XIX, el rey de España, Carlos V, permitió el infame negocio de esclavos africanos en la Nueva España. Aunque los frailes y otros religiosos que llegaron a América denunciaron las condiciones inhumanas y prácticamente sádicas en las que vivían. Tuvo que pasar más de un ciclo para que llegara un papa y declarara ilegal la esclavitud. Pero en México se siguió practicando 100 años más, hasta 1810. Y es aquí donde Guadalajara aparece en el mapa de los derechos humanos. Ahí Miguel Hidalgo rompió las cadenas de la esclavitud por primera vez en América. Este decreto fue retomado por el plan de Cuautla que promulgó José María Morelos y más tarde en la Constitución de Apatzingán. Guadalajara es hoy por hoy una ciudad de historia, de cultura y de tradiciones. Es la sede del Festival Internacional de Cine de Guadalajara, el Festival Cultural de Mayo y la Feria Internacional del Libro, una de las más importantes entre los que hablamos español. La Universidad de Guadalajara, el gobierno local y del Estado y las instituciones privadas se unen para patrocinar compañías de ballet y una de las orquestas sinfónicas más antiguas de México. El Centro Histórico de Guadalajara, que fundió en su arquitectura raíces indígenas, mosárabes, castizas, francesas e italianas, está lleno de museos, teatros, galerías, bibliotecas, auditorios y salas de concierto. Guadalajara es una ciudad próspera, lugar del nacimiento del mariachi, que nos representa en todo el mundo y orgullosamente cuna de la libertad y la desaparición de la esclavitud en México y en toda América. Yo soy Monse, nos vemos la siguiente semana aquí en CNDH TV.